Febrero 26 de el 2012 Así se encuentra el campamento de los fariseos A esta fecha vacío Y este niño es cabito Todavía no hay puestos ¿Cuántos fariseos hay ahorita? ¿Tres nomás? Tres fariseos a la fecha 26 de febrero Y allá en el Coloso Bajo no hay nada todavía Así es ¿Tienes mi papilla? ¿La policía está oliendo? ¿Qué es el inglés? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es el inglés de fariseos? ¿Farisis? 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 Se escribe Parisees ¿Farisis? 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 Pues sí ¿Farisis? ¿Qué? 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 Tres fariseos al 26 de febrero del 2012 Domingo ¿Qué? 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 Pero el altar ya está listo ¿Ina? Yeah ¿Qué? 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 One more time again the same story same old tale the same old story ¿Qué? 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 Apenas están preparando la casita Donde hacen la comida Para los fariseos Esto es una crucecita Una estación Esta es la kitchen La cocina Un ritual muy tradicional De aquí Del Coloso Alto Muy bonito La reminiscencia de lo que es Sonora antes de los españoles Pues no, antes no Porque es una mezcla de los españoles Con ya los nativos de aquí Porque antes de los españoles No sabía nada del cristianismo Obvio Subtitulado por Jnkoil